Uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos. Todas las lecciones tienen un regalo. Todo se prende. Y el pasado ya es algo que ya no puedes cambiar. Bien, dicen por ahí que lo que mal empieza, mal termina. Peña Nieto termina noviazgo con Tania Ruiz, ya que al parecer hubo infidelidad. Después de tres años de relación, ahora la prensa española revela que, supuestamente, este romance llegó a su fin de manera abrupta y escandalosa, ya que, según uno de los dos, le puso el cuerno al otro. Uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos. De acuerdo con el periodista de espectáculos Jorge Carvajal, aseguró que el expresidente de México, Peña Nieto, y la joven modelo Tania Ruiz terminaron su relación amorosa, a pesar de que ya vivían juntos en una lujosa mansión de Madrid. Aunque el comunicador dijo en su programa de YouTube, en shock, que uno le puso el cuerno al otro, no especificó quién fue, pero supuestamente hubo de todo, incluyendo gritos y reclamos, luego de que esta persona cometiera la infidelidad en la mansión de Madrid, por lo que de forma sorpresiva, encontró al otro con un tercero, lo que desencadenó este escándalo. Pero de manera así, explícita, esto ocurrió a penitas. Tanto el periodista Jorge Carvajal y el comunicador Felipe Cruz, coincidieron en que la famosa pareja terminó la relación hace más de una semana. Incluso se dice que la modelo de 35 años de edad, ya dejó la casa del exmandutario. Según los periodistas españoles, este encuentro fue de tal magnitud que supuestamente el personal de seguridad de la mansión tuvo que intervenir. Por ahora no se sabe si la estrella originaria de San Luis Potosí ya regresó a México o sigue en Madrid. Tampoco se sabe si el contratiempo se suscitó en el lujoso inmueble de Peña, ubicado en Almagro, o en la zona exclusiva de Valdelagua. Recordemos que luego de revelarse su relación a inicios del 2019, se dijo que la pareja ya se conocía desde el 2017. La pareja le presumió su amor al mundo en julio del 2019, durante la boda de Mar Collado, hija del abogado Juan Collado y actual esposo de la famosa actriz Yadira Carrillo. A partir de ese momento, los paparazzis empezaron a seguir a los enamorados en varias ciudades europeas. De que para eso estaba contigo, infeliz, que no sé qué, mira lo que me hiciste. Cabe señalar que hasta ahora, ni Peña Nieto ni la modelo han confirmado o negado la noticia. Y es que no es la primera vez que se habla de un rompimiento. Sin embargo, su relación siempre ha sido muy complicada, debido a que iniciaron su romance, cuando Peña Nieto aún no se divorciaba de la estrella de telenovelas de Televisa, conocida como La Gaviota. Tanto que te he tolerado, que se empezaron a echar las habladas de lo que se han desaguantado uno a lo otro. Peña Nieto recién acababa de dejar la presidencia y lejos de México rehacía su vida en España, donde vive desde finales del 2018, y donde por supuesto empezó una relación con la modelo mexicana. La pareja acaparó la atención desde el primer momento, pero parece que su historia de amor terminó de forma inesperada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.